Después de permanecer 14 días internado el ministro del Interior, José L. se fue dado de alta en el centro de aislamiento temporal COVID-19 de la Villa Panamericana, tras vencer al mortal virus. Estoy bien, estoy muy agradecido y además quiero felicitar al personal de la Villa Panamericana, a todas las personas que trabajan aquí, al personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras, al personal técnico, a todo el equipo también administrativo, que hace un gran trabajo de coordinación, realmente un trabajo muy humano, más allá de los deberes que tienen que realizar como trabajadores. Él y se ingresó el pasado 19 de mayo al área de hospitalización en la Villa Panamericana, luego de dar positivo a COVID-19. Después de 14 días logró salir del área de internamiento agradeciendo el trabajo del personal de salud. Por otro lado, el vocero de salud, Pedro Ripalda, acompañó esa información mencionando que hasta la fecha, la Villa Panamericana ha dado de alta a más de 33.000 personas. La fecha tenemos ya 33.000 altas, actualmente la Villa tiene una disponibilidad de 1.600 camas en las cuatro torres implementadas y ya tenemos tres salas de observación que nos dan 350 camas con oxígeno para aquellos pacientes moderados. Y próximamente estaremos ya implementando camas de alto flujo también en estas salas. De igual forma, dio detalle de las personas hospitalizadas en el establecimiento, que se ha convertido en el punto más importante de concentración de atención a pacientes COVID-19. Actualmente en aislamiento tenemos 1.100 pacientes, hemos visto que esto ha venido descendiendo en las últimas semanas y altas hemos dado en el año y meses que tenemos ya operando cerca de 33.000 altas que han salido favorablemente de las instalaciones de Villa Panamericana. Finalmente, el ministro del Interior recomendó hacer caso a las indicaciones que reciben los contagiados para evitar la complicación de la enfermedad. Seguir las reglas que los médicos aconsejan y bueno, y se sale adelante. Es una enfermedad de la que todavía no se conoce todo. Tenemos como país, estamos trabajando juntos, juntas, también para salir adelante con la vacuna, para salir adelante con estos servicios, para salir adelante con los adelantos o con los conocimientos nuevos y las experiencias que van adquiriendo nuestro personal sanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!